El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. En el caso de Laurita, la niña que el pasado domingo murió al ingerir el ácido rosa, Protección Civil concordó que de no estar al alcance de la menor, la tragedia no hubiera sucedido. En cuanto a Jorge, el bebé que falleció en el accidente, las autoridades estimaron que si la mujer se hubiera detenido a negociar el pago del primer choque, es probable que el menor siguiera vivo. En el incidente que el joven de 17 años perdió la vida al estrellarse contra una camioneta, la autoridad vial considera que el no llevar casco y viajar a toda velocidad le costó la vida, además de la imprudencia de la mujer que cruzó sin precaución. En otro caso es el de Juan Carlos, quien falleció al caer de cabeza de la caja de una camioneta en movimiento en el segundo anillo periférico. De este caso se indicó que el chofer manejaba a exceso de velocidad y que el muchacho no iba bien asegurado. Además de la muerte de un bebé en su domicilio, el atragantamiento de un adulto al ingerir alimentos y el atropellamiento de un hombre la tarde del domingo, son los casos que mantiene a la ciudad de Loto. En otro tema, ¿sabía usted que dentro de los múltiples motivos que podrían provocar que un turista pierda su visa para ingresar a Estados Unidos o que se le sea negada una renovación del documento, es cometer un robo al ir de compras y es que robarse incluso el producto más pequeño de una tienda puede derivar en perder la visa, además de enfrentar cargos. Aunque robar parezca impensable para muchos, para otros es fácil e incluso algo inevitable. De acuerdo con la Asociación para la Prevención del Choplifting, más de 27 millones de personas realizan robos en tiendas y en Estados Unidos hombres y mujeres por igual. Al menos una de cada 11 personas comete robos pequeños al entrar a tiendas sin que exista un perfil específico de dichos infractores. Casi medio millón de incidentes de robo pequeño de mercancía ocurren diariamente, lo que significa pérdidas de hasta 35 millones de dólares para los negocios. Los Choplister roban, pero también compran polo regular, entran a las tiendas y compran varios artículos, pero roban por lo menos uno pequeño. Bueno y ya para terminar, la Administración de Alimentos y Medicinas ordenó el viernes que las compañías de jabones dejen de ofrecer la versión antibacterial, pues la industria nunca demostró la eficacia de estos ingredientes. Después de casi tres años de estudios, la FDA dice que los antibacteriales hacen poco o nada porque un jabón sea más efectivo y la industria que los usa no pudo probar que sean seguros. En el 2013, hace casi tres años, la Agencia Federal pidió a las compañías un reporte que demostrara su efectividad. Después de estudiarlos, hoy publica su conclusión, no hay base científica para decir que estos jabones son mejores. Tienen que con base en los datos obtenidos, los ingredientes antibacteriales podrían hacer más daño que bien a largo plazo. Así llegamos al final de este espacio, les agradezco por su atención. Yo soy Dora Díaz, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!